Ya de conocimiento tiene el señor alcalde, tiene el ingeniero también Chomba, donde nosotros hemos podido coordinar, pero solamente estamos esperando un presupuesto que venga del cano minero, para poder hacer precisamente el trabajo que se requiere del mantenimiento o mejoramiento de la avenida Trujillo, que son los huecos donde mucha dificultad hay para nuestra comunidad. Esto es en Roma, ¿el único lugar en la avenida Trujillo o hay algunos? También el respecto aquí en Casagrande, también hay bastante por evaluar prácticamente una consideración al respecto, y también hay algunos hoy dentro de la avenida de la calle de tren, y también otros sectores donde están prácticamente las calles que también necesitan un mejoramiento para poder hacer el trabajo que se requiere. En Casagrande, por ejemplo, hay algunas vías que tienen como construcción algo de cinco años, ¿estas tendrían garantía? ¿Surgiría ese efecto para que la municipalidad no pueda evitar gastar? No, nosotros ya con respecto al acceso, nosotros hemos visto bien claro que toda la formalidad, de acuerdo a la ordenanza, que nosotros ya hemos aceptado que se haga una observación al respecto de todos esos sectores, que se han ampliado demasiado también en algunas partes, que se ejecute y que sea prácticamente de una mejor avenida para que en realidad sea los mototaxis o los carros de minivan puedan ejercer sus funciones en esa labor de trabajo. ¿Ese tipo de mejoramiento, la municipalidad tendría que invertir o habría responsabilidad de las empresas que en su momento lo hicieron? Claro, yo pienso que solamente tiene un año, siete años prácticamente de gestor anterior, ¿no? De una gestión anterior y pienso que esta vez tiene que ser de una gestión posterior donde estamos, de un otro que nos corresponde, porque ya ha pasado cuatro años, ¿no? Y prácticamente hay obras que sí ya han pasado como ocho años, hasta ahora son siete años, yo pienso que ya se debe ejercer el funcionamiento de evaluación del trabajo de los funcionarios de acá de la municipalidad. Claro, pues ya sabe que la municipalidad hasta el momento viene cumpliendo con el mejoramiento de algunos tramos, ¿no? Y ya me hace el ingreso de Casagrande, entre otras calles, y preocupa de que no se haga, por ejemplo, en el perímetro de la plaza donde vemos huecos y grietas, ¿no? En la misma avenida Tahualpa también. Sí, casualmente ya se ha tratado de ver y coordinar prácticamente para que todas las partes que en realidad necesita un mejoramiento se haga lo posible, sino que posiblemente creo que están esperando parte del Fondo Común para que pueda ejercer los trabajos que se requieren también dentro del distrito de Casagrande. Gracias. 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 Gracias.